¡Veo que te estás acercando! ¿Me estás ofreciendo un abrazo de aceptación? ¡WOWIE! ¡Mis lecciones ya están funcionando! ¿Papyrus? ¡Yo! ¡Papyrus! ¡Te doy la bienvenida con los brazos abiertos! ¡No! Bien, eso no era lo que esperaba. Pero aún así, yo creo en ti. Sé que puedes hacerlo mejor. Incluso si tú no lo crees, yo te lo prometo. ¿Papyrus? ¿Hermano? ¡No! ¡No! Lo siento. Lo siento, hermano. No estaba contigo. ¡Me vengaré! Bueno... Lo siento, señora. Esta es la razón por la que nunca hago promesas. ¡Tú mataste a mi hermano! ¡Apyrus! ¡Tú mataste a mi hermano! ¡Papyrus! P-Papyrus, ¿tú quieres algo más? ¡Hey! ¡Eso es! ¡Prepárate para mí! ¡Ataque especial! ¡Te suena familiar! ¡Pude sacárselo a ese perro! ¡Y finalmente voy a utilizarlo! ¡Ahora sí que vas a lamentarlo! ¡Y sigue subiendo como la primera vez! ¡Los patrones parecen familiares! ¡Sans y Papyrus! ¡Los mejores y cool hermanos! ¡Por siempre! ¡Y para siempre! Papyrus está abrumado por la pena... ¡Sans! ¡Sans! Que apenas parece saber que tú estás allí ¡Sans! 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 Gracias por ver el video. 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 Realmente te gusta mover eso de un lado a otro, ¿verdad? Ah... Escucha, sé que no me has contestado antes porque ahí adentro lo podía sentir. Hay algo que te hace una buena persona. La memoria de alguien que quiso hacer las cosas bien. ¿Alguien, alguien, en otra vida, en otro tiempo, quizá hubiera sido un amigo? Vamos, ¿verdad? Vamos, chico. ¿Me recuerdas? No, 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 no... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es difícil escoger esta opción. Vamos a olvidarnos de todo esto. Empezar otra vez. Elegir bien. ¿Está bien? Ya, niño. Niño, no me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Suscríbete al canal!